Y hasta que el día tengo tu amor, pobre de verdad, venido, maldito de tu amor Yo creí en el moribundo, ni lleno de dolor Y os pide de hacer rumbo, amarlo de tu amor Y desde que tú te fuiste yo solo contento Tengo la camisa nera, porque nena tengo el arma Yo por ti perdí la cama y casi pierdo hasta mi cauda Cama, 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 mamá, baby, te digo con tu simbuno Yo tengo la camisa nera y debajo tengo el mismo